Todo está gris, las nubes se alborotan Día lluvioso lentamente se mojan mis hojas Con cada gota que rebota, matando cada sensación Ruin que mi alma escoja Entre una eternidad de senderos maquiavélicos Ser feliz en la efímera, sensación de un ser normal Mundo tétrico, donde a pesar de lo hostil Hay por qué luchar, levantar la mirada y continuar Yo sé que hay veces, ganas de ya no más Todo se oscurece, quisieras escapar Triste realidad, más común de lo que piensas Entre tanta multitud, piezas, me rompe cabezas Quizás, decisión por la que empiezas A medir tus actos, a medir tus actos No decides qué hacer, sabes que morirás O si acaso de la ira, te dejarás llevar Todo es mentira, eso pensarás Yo te pregunto, cuál es la verdad Hay fe en la humanidad O si el ego es la puerta de la soledad No me quiero imaginar que tú no vuelvas más Siempre me podrás encontrar No me apetece abrir los ojos y ver que el tiempo pasa Todo se desvanece y envejece la esperanza Que se cansa de ver como la brújula se anula Sin saber pa' dónde inclina la balanza Cuando avanza y se aproxima la verdad Sabías que pasaría, jurabas Que nunca llegaría el momento Pero no olvides, nuestro tiempo es perfecto Y se mide, tarde o temprano te despide Te hace rendir cuentas En plena cúspide de lo que te pides Te encuentra, es cuando decides Si te rindes o sigues Sin pensar en consecuencias Sin pensar en consecuencias No decides qué hacer Sabes que morirás O si acaso de la ira Te dejarás llevar Todo es mentira Eso pensarás Yo te pregunto Cuál es la verdad Hay fe en la humanidad O si el ego es la puerta de la soledad No me quiero imaginar Que tú no vuelvas más Siempre me podrás encontrar No me quiero imaginar